El día de miércoles 23 veníamos caminando sobre la avenida Américas, el policía los reconoció a nosotros y sacó, bajó su cristal y los dijo, que ya fuiste y me rayó la madre. Yo llegué a Asuntos Internos y puse la queja yo ahí. Ayer me hablaron para que nos viéramos con los licenciados de Fuerza Civil, el cual me decían que para que esto no se escandalizara más, que iban a hablar conmigo y a llegar a un arreglo. El policía tentó contra mi vida, me quitó mi libertad, hubo abuso de autoridad de parte de él. El oficial que iba manejándose es de apellido Ortigosa, 2551, me llevaron a grupos ciegos primero, abusando de mí, me ponían las armas, los fusiles y el copiloto sacó su nueva y la cerrojó y me la puso aquí y me dice, ¿te quiere morir? Y yo solo le decía, jálale, estás hablando con un militar, con un tesón. Le pedimos al director de la Fuerza Civil que nos presente a esas dos personas y lo único que yo le pedí ayer a asuntos internos, que esas dos personas se disculparan con nosotros, pero la realidad de las cosas es que ellos casi mente nos estaban ofreciendo dinero, los dos licenciados de la Fuerza Civil. ¿Hubo alguna cantidad? No, no hubo nada. ¿No hubo plata? ¿No hubo contérdices? Nada, nada. Yo lo único que buscaba es que tuvieran carácter de personas, los dos policías, porque los mismos de asuntos internos y los mismos oficiales de alto rango protegen a la policía. No lo presentan, pero bien que a uno, cuando uno va y lo ejecuta, mi palabra no vale. La palabra de un ciudadano no vale cuando ya te llevan preso. Y el día miércoles, 23, pasaron por la calle Américas, bajó su cristal el copiloto, el que me puso las 9 milímetros y me dijo, ya fuiste, y me rayó la madre. Y después dijo, o quieres que te vuelva a llevar. Por eso yo bajé a asuntos internos a poner en conocimiento esto, pero yo soy residente permanente aquí, sé mis derechos. El único derecho que no puedo hacer aquí es no delinquir. Eso me lo dijeron a mí cuando me dieron mis papeles aquí. Hernández. Yo le traía esto al oficial para que me dijera él, cuando me lo pusieran, que si sabía que era eso. En esta báscula me puso, así me puso él a mí, en una báscula así. Estos policías no saben ni tienen el conocimiento de qué es esto. Aquí lo pongo a los dos, ¿verdad? Así. Y amigo, ¿por qué viniste a México? Soy un exiliado aquí. Vengo de sufrir abuso huyendo de las malas salvatruchas de mi país. De la policía, sí. Hasta ahorita, la Fuerza Civil, hace como unos meses, es segunda queja que vengo poniendo en la Fuerza Civil. Me la habían hecho perderizo un Sony, un T2 Ultra, él. Y después de que ellos se lo buscaban en la bolsa, yo le dije también al licenciado, la vez pasaba no procedí, pero ahora sí. Lo hacían perderizo y se rayaban la madre los tres que el celular lo daban por vertido. Al final el policía lo andaba en su bolsa, aquí del pantalón. ¿Se lo sabían robando? Sí, a mí. Se lo había quitado porque le pidió factura. Yo le apuesto que si yo le pido factura a uno de ustedes no la trae, ni aún la policía, ni aún la policía trae factura. Yo solo es una pregunta, si ese es el método de seguir, que la policía le tome fotos a la gente.